A los chicos talentosos Que hacen en el aire una maravilla Un aplauso para ellos por favor A los chicos talentosos Que hacen en el aire una maravilla Un aplauso para ellos por favor A los chicos talentosos Que hacen en el aire una maravilla Un aplauso para ellos por favor Un aplauso para ellos por favor Un aplauso para ellos por favor